¡Ah! ¡No sabía que podías volar aviones, Goofy! ¡Oh! ¡Sí, Mickey! ¡Es muy divertido! ¡Pero te vas a llevar un paso de volar aviones! ¡Oh! ¡Ese es el micrófono! ¡Oh, sí! ¡Pero este es un avión de carga, Mickey! ¡Nadie te va a escuchar más que Donald! ¡Siempre quise hacer esto! ¡Buenas tardes, señores pasajeros! ¡Les habla el Capitán Mickey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos volando con destino a la ciudad maya de Tikal! ¡Volando a una altitud de... eh... eh... ¡Ah! ¡Muy alta! ¡Esta ciudad construida en medio de la jungla fue... ¿Mickey? ¡Espera, Goofy! ¿Qué fue eso? ¡Se apagó el motor! ¿Qué es? ¡Se apagó el motor! ¡Se apagó el motor! ¡Se apagó el motor! ¡Estamos cañando! ¡Aah! ¡Es que se apagó el combustible! ¡ Gracias.